¡Drop it! A raíz de esa llamada, él y yo mantuvimos una relación, perdón, una relación digamos que buena y él me hizo su confidente, es decir, él me contaba las cosas porque su obsesión era investigar y seguir a Antonio David, todo lo que hacía, todo lo que se movía, las chicas con las que estaba, etc. Y bueno, pues debía contratar detectives porque es que si no, no entiendo la cantidad de fotos que yo tuve, por ejemplo, yo tuve las primeras fotos que antes nadie había visto de Antonio David con la que hoy es su mujer y que están supervivientes que se llama Olga. Esas primeras fotos me las pasó Fidel, al tiempo que me pasaba un montón de información de los quehaceres de Antonio David o los malhaceres de Antonio David y bueno, pues me contaba su amor por Rocío y yo incluso creo recordar que un día quedamos a comer, no recuerdo dónde pero quedamos a comer y hubo cosas que me sorprendieron. Él, Rocío y él se habían conocido en Sevilla, él era un chico sin oficio ni beneficio que estaba esperando unas oposiciones, no sé si para guardia urbano o para policía local, hasta que el momento en que conoce a Rocío, Rocío se enamora locamente de él, bueno ya más o menos ya sabemos, ya sabemos lo que pasó y si no lo sabéis pues lo estáis siguiendo. Y en el momento en que yo quedo a comer con esta pareja pues me doy cuenta que esta pareja en aquellos momentos a esa pareja solo le importaba el dinero.